Es una lucha que ha costado años, sobre todo para visibilizar que todas las muertes de mujeres deben de ser reprochadas y sobre todo que debemos buscar que se elimine toda la violencia contra las mujeres. En este modelo latinoamericano marca que el tipificarlo como feminicidio nos permite aplicar la perspectiva de género, visibilizar que no debe de haber muertos, en este caso contra las mujeres y darle un tratamiento, en este caso importante, porque si recordamos estamos viviendo a nivel mundial una agenda global que implica el visibilizar los derechos de las mujeres.